Hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén encontrando muy bien. Para los que están viendo este video, feliz Día de Acción de Gracias. Yo sé que lo van a ver tarde, pero aún así quise grabarlo. Recuerden que en el video pasado les comenté que a lo mejor les grababa cómo nos iban la cena. Y pues aquí estamos en casa de mi mamá. Me ven así sin maquillar y nada porque vine a cocinar, vine a poner el pavo, vine a hacer relleno. A ayudar a mi hermana con el espagueti. Y a hacer así varias cositas. Entonces, sí chicas, aquí estoy de floja, estoy esperando a mi hermana que fue a la tienda a dar unas cosas que nos hacían falta. No eran mis caballos chicas. Este día no me voy a poner así muy fancy, nomás me voy a dar una maquilladita y me voy a hacer un bolote yo creo. Ella es mi tía, mi hermana y mi mamá. Estoy grabando para YouTube. Y mi papá, mi papá con unos tamalitos, miren. Ay, ¿qué hizo mi madre? Bueno. Mantía. Me voy a hacer un chiquito. ¿Por qué? Las pestañas. ¿A verlas? Pues nomás se las pone con las mismas suyas y luego se les pone cabascarita. ¿Mi mamá no tiene más? Sí. Mi tía que se quiere poner unas pestañas pero se le hacen muy pequeñas. Y miren chicas, ya cayó mi bebé. Cayó mi bebé. Voy a acostarla. Aunque ya adentro está un bebé, el niño de mi hermana. Mirenla. Mirenla, tenemos la casa volteada y gente y todo, y ustedes entienden. Miren, les voy a enseñar el espagueti. Que hicimos. Miren nada más qué chula, chicas. Este espagueti está delicioso. Ya está listo. Más que mi hermana no lo tapó. Pero está súper fácil y riquísimo de hacer. Entonces ese es el espagueti. Ya en el horno tenemos lo que es el pavo, el jamón. Y ahorita hago el relleno de voladita. Ese de voladita está. Y miren chicas, aquí está el brisque. El brisque inquietante les digo de mi mamá. Que nunca les he hecho la receta, pero aquí está. Y también había hecho tamales. Aquí están los tamales, pero ya se terminaron. Mi mamá les pone eso para que tengan. Y pues sí, aquí estamos remojando esto porque lo vamos a lavar. Pero sí, miren qué belleza. Hola, ¿cómo están? Miren. Ya quedé un poco ya mejor. Mi prima me hizo... Saludos a mi prima. Mi prima me hizo esta trenza y luego ya nada más me planchó el resto del cabello. Y me maquillé así sencillo, miren. Y ya lista porque se nos hizo muy tarde con la comida. Hoy de outfit me puse la misma blusa que traía como tres cuartos. Pantalón de mezclilla, mis compas guindos. Y este como... ¿Cómo se llaman estos? Cardigan. Y nada más. Sencillas. Casi siempre en Thanksgiving andamos más sencillas. Miren mi suelina qué guapa, ¿eh? Acuérdense que si tienen que suscribirse a su canal aquí abajo les dejo el link. Y mi tía, saluda a mi tía. Miren, es la misma que saludó hoy pero ya maquillada. Y mi prima, miren qué hermosa. A ver, deja verlo. Esa es su niña, mírenla. Y pues sí. Ya casi estamos listos. Les voy a mostrar un poco de mi familia. Disculpen el reburujadero. Aquí está mi cuñado. Salud de cuñado. Mi esposo con mi niña, mírenlos. Qué guapos. Mi madre. Miren la niña de mi sobrina, qué hermosa. Este... Mi sobrinito. Mi tío, salud de tío. Mi tío. Y aquí, miren mis... Mi papá. Aquí estamos con los papi chulos. Él es mi sobrino y mi... Sí, mi sobrino también, hijo de mi prima hermana. Y mi hermana aquí echándole fregazos al pavo. ¿Qué? Ese es el jamón, ¿no? Miren nada más qué rico. Y el pavito. También ahí tenemos tamales. Buñuelos. Ensalada. Mashed potatoes. Más buñuelos. Pico de gallo. ¿Qué es este lote? Salsa, espagueti, panecitos. Miren qué rico. Qué rico todo. Vamos a comer un coco, lo que dice el papi chulo. ¿Cuántos se pierdan al año? Los guapos diabólicos que aquí tienen llave. Un millón. Un millón de pavos mueren acá a Thanksgiving. Válgame Dios. Ni modo, pobre pavito. Ay, qué gorda. Aquí miren mi sobrina blogueando. Miren su miniatura. Ya anda toda despeinada. ¿Qué es la niña? Y mi mamá y mi tía quieren tomar una selfie. Y mi hija en un lado. Miren, se cayó. Que salió en la cámara. Se quiere bajar. Ay, ay, me atenta. Mírala, se quiere bajar. Y pues bueno, ahorita las dejamos. Hola chicas. ¿Cómo están? Hoy estamos día 27. Es un día después del día de acción de gracias. Estoy aquí con mi bebé. Miren. Estamos acostadas. Ella está viendo sus cartoons. Hola mamá, saluda. Estamos todas fodongas, chicas. Hoy ha sido un día. Desde que nos levantamos, fuimos a comer recalentado. Aquí aquí mi mamá. Y luego mi esposo fue a comprar. Tengo un sueño. Mi esposo fue a comprar una lámina que ocupaba. Porque vamos a cerrar donde yo estoy en los hot dogs. Ahorita vamos al ratito y les muestro. Entonces como está haciendo mucho frío. Yo estoy afuera. Hagan de cuenta que nada más así había como un shop. Pero era como la mitad. O sea, no estaba todo cerrado. Entonces fui a comprar lámina para ya por fin cerrarlo todo. Para que no me pegue tanto el frío. Es que aquí lo que pasa es que aquí, chicas, cuando hace frío hace mucho aire. Entonces eso es lo que me friega a mí. Entonces sí, ya fuimos a comprar eso. Y todo el día hemos andado para arriba y para abajo por la lámina. Fuimos hasta Mislan. Le digo, son como 30 millas de aquí. Y no he hecho nada, chicas. No he hecho nada. Hoy no abrí los hot dogs. Y yo tenía planeado abrir, pero hoy no abrí. Pues ayer fue un día tranquilo. Nos recogimos temprano. Yo iba a tapar la cama ahorita, pero la niña estaba dormida. Y no me dio tiempo. Ya se despertó y me acosté. Y me puse a ver TikTok. Y que por cierto, síganme en TikTok. Aquí abajo les dejo las redes sociales. Mi TikTok, mi Instagram, el canal de mi sobrina para que vayan y se suscriban. Les digo, tengo un tiradero. Tengo un tiradero tremendo, chicas. No he hecho nada. Y quiero mostrarles unos taquitos de birria que me trajo una amiga. Dan de cuenta que esta amiga va a hacer su propio food truck. Entonces creo que va a vender birria y gorditas. Entonces el otro día vino a comprarme hot dogs. Y me dijo que cuando hiciera birria me iba a dar. Y anoche me sorprendió. Creo fue esta mañana que iba a hacer birria y que me iba a tener unos taquitos para que los pruebe. Y oh my God. Ya los probé uno hace ratito. Porque les digo, llegué de voladita y andaba copada. Y probé uno y chicas. Ay, está riquísimo. Ahorita se las muestro. Ya por fin. Entonces ahorita, miren aquí están los taquitos de birria. Nomás que ya ven como la birria tira como mucho caldito. Vino el esposo a traerlos. Y yo creo que en el mismo camino se le venía tirando el consomé. Ahí también les voy a mostrar unos pies que hace una amiga mía. Que quiero mucho que le mande un beso a Karina. Y a Lupita también. Gracias por la birria. Lupita Carrasco se llama. Y miren, les voy a mostrar los tacos. Miren nada más chicas. Son unos tacototes. Miren mi mano. Miren, unos tacototes de birria. Y aquí está el consomé. Trajo dos de consomé. Trajo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tacos para que los probemos. Y esos son los pies de queso que les digo que hace mi amiga. Miren qué delicia. Miren qué delicia. Y pues sí, miren nada más. Miren aquí es donde les digo que como que se le venía cayendo el caldito de la birria. Sí, les advierto, es una comida muy grasosita. Miren, son deliciososita. Deliciosos. Y pues sí, chicas. Les digo, tengo un desmadre. Como siempre. Siempre en los vlogs. Que en el vlog pasado también tenía un desmadre. Que dirán esta mujer. Voy a probar. El taquito. Miren, para que vean. Miren nada más. Miren nada más qué delicia. Miren nada más esto. Chequen esto. Miren. No creo que les trapo este. Está eliciosos, chicas. Está buenísima, se los juro. Si llega a abrir el local que les digo, aquí. La ropa. Si llega a abrir el local, chica, que les digo. Las personas que viven aquí en el West Texas. O de esa milen. Les voy a decir para que vayan. Miren. 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 Cuidado. Cuidado de la maña, chicas. Cuidado de la maña. Cuidado de las manos. Cuidado de la maña de estar tragando. Está picotita. Está picotita. Ahorita voy a ir para afuera para... Porque está frío. Para que... Vean lo que les estoy diciendo que mi esposo anda haciendo. Lo hacemos para acá. Voy a acostar a mi niña en la... En la cuna. Porque no se quiere acostar en la cuna. ¿Dónde está chorreada? Mírenla. Carly. Que mi amalete, queridita. Ay, chicas. Ya no volví a acostar. Es que les digo, está haciendo frío afuera. Y... Nomás toca uno la cama y no se quiere uno levantar. ¿Verdad? ¿Verdad, mamá? Saluda y les... ¡Hola! Ay, te amo, mamá. Mírenla. ¡Kiki! Ay, chicas. Si uno sabía de este amor tan grande. No sabía que existía un amor tan grande. Pero está muy chifle. Ay, chicas. A veces las desespero porque tengo los lentes así, pero se me resbalan. Se me resbalan los lentes. Ay, discúlpenme. Yo sé que hasta le quieren hacer así. Oye, Carly. Quiero ir a enseñarles a las muchachas lo que anda haciendo su papá. Se paró, mírenla. Ay. Ay, bravo. Bravo. Uy, bravo. Uy. Lo amo. Bravo. Bravo. Ma. Y ahorita en un ratito les muestro, chicas. Miren, chicas. Dirán que eso de estar en la casa uno te vuelve puro hartazón. Pues sí. Miren lo malo que vamos a comer ahora. Lo que está ahí. Este. Es que, chicas, a mí casi no me gusta con tantas frutas. Pero mi esposo fue el que los pidió así. Vamos a comernos una de estas. Nunca. No creo que me haya comido una de estas antes. Sí, es que yo no soy de frutas, chicas. Ándale que hasta agujere. Creo el. Este. Ay, sí. El aluminio. Chicas, miren. Déjenme agarrar este pedacito y luego. Ay, vuelvo con ustedes, eh. Espérenme. Quieren tener una servilleta, chicas. Porque ahorita yo andaba limpiando con el trapo. Ay, déjenme. Abre este paquete. Y de este. Ahorita me voy a ensuciar toda con el pie. Y. Pues nada. Miren nada más esta delicia, chicas. Mmm. Es pie de queso. Me la voy a servir en esta soperita para no andar gastando platos porque. Se me tiraron los platos desechables. Vamos a ponerla por aquí. Ahorita me va a decir mi esposa. No, ¿qué no querías pie? Es que a mí me gusta el pie solo, chicas. No me gusta. Espérense porque no me ven, me da. Digo. A mí me gusta el pie solo, chicas. No me gusta con fruta, les digo. Mmm. Con esa sí. Pero como con frutas otras, no. No sé, nomás con este. Me gusta con la cereza. Mmm. Qué mal está diciendo. Mmm. Que a mí me encanta el pie de queso, pero solo. Voy a decir que. Que dicen que. Estoy bien gordada. Dicen que tengo una botella de agua, eh. Ronca. Oigan. Me estaba platicando ayer a mi. A mi prima. La que salió ahorita en el video. Bueno, no llega, pero. Pues ahorita la van a ver. De que Karol G. Cuando. Cuando iba a grabar la canción de. Creo Becky G. Yo creo que se saben esa historia a muchos. Pero. Becky G. La había invitado a ella a grabar la canción. La de. Si tú me llamas. Nos vamos pa' tu casa. Y luego ella dice que fumamos marihuana. Bueno. Ella había invitado a Karol G. Primero que a Nati Natasha. Entonces Karol G no quiso. Y le preguntaron que si. Porque no había querido. Y dijo. Que porque. Ella no fumaba marihuana. Y que cuando. Que cuando ella cantaba una canción. Ella cantaba su realidad. Lo que ella vivía. Pues dije yo. Pues bueno. Al principio. Nada. Que ahora. Pues yo creo que ya fumo marihuana. Porque. No sé si se han fijado. Que en esa canción. La de. Ronca. Pero no pueden. Con mi pompa. Jami. Ahí dice. Que va con Juana y Mari. O sea. Mari y Juana. Y pues. Ha cantado cosas más feas. ¿Verdad? A mí me gusta mucho. La música de Karol G. Pero si se me hizo exagerado. Eso de que no quiso cantarla. Con Deky G. Y digo que fue otro rayo. Nomás que no supo qué decir. Me esconde mi cadenita. Amo Texas. Y pues sí chicas. ¿Cómo se la pasaron ahí anoche con su familia? No sé. Cuando suba yo. Este video. A lo mejor ahorita. No sé. Ya nomás que lo editito. O mañana. No sé. Buenas noches. No tengo un horario. Pues está delicioso. Chicas del pie. Perdón. El otro día las antojé. Con los churros. Mi hijo. Mi amiga Cata. Que le mando un beso. Que por. De por cierto. Este yo creo que ya la conocen todos. Es muy famosa aquí en YouTube. Pero le mando un beso y un abrazo. Ya sabe que la quiero tanto. Y me dijo que le había antojado los churros. Espero no estarle antojando la birria y el cheesecake. Tira esta mujer. Come y come. Y luego. Aquí abajo en el link. En el link. En la descripción. Les dejo el link de mi amiga Cata. Ok. Yo creo que ya todas están suscritas. Es un amor esa mujer. Fíjense. Ahí ya la tengo agregada. Ya ya lo saben. Facebook. En mi Facebook personal. Es una mujer tan linda y tan hermosa. Con un corazón de oro chicas. Lo poco que la he conocido. Me encanta a ella. Siempre le comento. Y ella me comenta a mí. Como si nos conociéramos. Y sí. Muy linda mi Cata. Tiene un pelo precioso. Y pues bueno. Como les digo. Aquí les dejo el link de su canal. Y pues sí chicas. Ya te voy a tener que hacer un canal de mukbangs. O como se llaman. Donde están comiendo. Mira que gran que me rodean y me jucen. Perdón chicas. A lo mejor a muchos no les gusta que hable y coma. Mmm. 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 Bueno chicas. Aquí vamos a salir para afuera. Les voy a mostrar. El gallinero de mi esposo. Miren. Les voy a platicar una historia de volar. Antes de que lleguemos ahí. Mi esposo tenía. 12. Pollos. Y pollas. O sea. Mixtas. Eran 12 en total. Cobramos pollitos. Y pues no sabíamos aún que eran. Y pues no resultó. Ya ven que tenemos dos perritos. Estos pugs. Pues bueno. Los que les mostré en el video pasado. Pues se las con. Bueno. Se salieron. Y cuando nos despertamos. Que había una matazón. Porque los saco de la mañana. Como alrededor de las 7. Ya me levanto yo como a las 9. Y ellos andan afuera. Pues escaparon chicas. Hicieron una matazón de pollos. Nos. Nos. Nos mataron los pollos. Y nomás nos quedaron dos gallinitas. Y ahí están esas dos gallinitas pobres. Unas únicas sobrevivientes al crimen. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pues miren acá. Es donde me pongo yo. Se escaparon de esa puerta chicas. Porque hizo en la parte de enfrente. Es donde sacó los perritos. Y les tenemos cerrados por lo mismo. Pero miren. Este es donde yo vendo mis hot dogs. En el tiempo de calor. Todo era maravilla. Tengo mi refi chiquito. Y mi carrito de hot dogs. Más que ahorita mi esposa tiene un desmap. Después para ir. Me da hasta mi bandera. La pongo afuera. Abro la puerta. Prendo el open. Y ya tengo un open. Miren. Y la gente viene y come aquí. Le que te padre. Y aquí andan mis ojos. Hola Cervantes. A lo mejor me van a hacer copyright este video. Por esa canción. Pero lo voy a tratar de quitar pedazos de. De música. Para que no me lo. Bloquee YouTube. Miren. Y aquí está toda la lámina que fuimos a traer. Ya vuelvió estos polines. Vuelvió esos polines. Porque aquí va a poner la lámina. Aquí está esta. Aquí está esta otra. Esta otra. Aquella. Y todo el show. Voy a salir caro. Voy a salir caro. Voy a salir caro. Voy a salir caro. Ya se meñó un poco. Está demasiado frío. Ya me voy a meter para adentro a descansar. Ya mañana será otro día. Y pues las dejo chicas. Las voy a dejar por hoy. Porque. Ya estoy cansada. Y tengo que ponerme a hacer unas cosas. Entonces sí. Las quiero mucho. Les mando un beso muy grande. Cuídense mucho. Las quiero. Y nos vemos en el próximo video. Porque no les quería hacer tan largo los vlogs. Entonces. Nos vemos. ¿Ok? Que Dios me las bendiga. Las quiero mucho. Perdón. Es que estoy grabando con mi teléfono. Y me estoy viendo. En vez de ponerme a la cámara. Y pues bueno. Besos. Bye. 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 Bye.